Joven, ¿deseas superarte? Así inicia la invitación que Fea Alegría e INSAFORM hacen a señoritas y caballeros que deseen obtener estudio fuera de las aulas de institutos técnicos o universidades. Los talleres brindados en esta institución representan una oportunidad de superación. Por el momento estamos ejecutando programas en conjunto con el INSAFORM. Ahorita tenemos cursos, hay cursos cortos y cursos largos. Los cursos largos estamos impulsando ahorita lo que es el de mesero bartender y el de asesor de sala de venta. Actualmente el taller de mecánico soldador es el que se encuentra habilitado en su inscripción. Ahorita lo que más estamos ejecutando son en conjunto con el INSAFORM. El INSAFORM es el que ellos a través de las licitaciones que proponen se desarrollan los programas que ellos están proponiendo. Según la coordinación de estos talleres no es necesario mayor requisito para poder participar en ellos. Ser jóvenes entre 18 y 25 años con disponibilidad de tiempo porque los programas son de 8 a 5 de la tarde. Entonces la persona tiene que tener disponibilidad de tiempo. Además que cuando ya van a la parte de las empresas ellos se adaptan al horario de la empresa. Están los del programa ADIL que ahí sí ya pueden ser jóvenes de 17 y no hay límite de edad. La invitación es para los jóvenes de 18 a 25 años para que se inscriban y tengan una nueva oportunidad de superación. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaqueline Quintanilla, ATV Noticias.